muy buenas hoy en este directo que os quería comentar os quería comentar que correr me cambió la vida y por qué yo he corrido desde muy pequeño y siempre he participado en carreras aunque nunca ha sido un runner profesional correr ha sido uno de mis deportes pero no siempre ha sido el principal pero porque me ha cambiado la carrera porque desde siempre ha hecho que me vaya superando a mí mismo que me vaya poniendo retos y esto es algo que os quería comentar en ponte una recompensa una meta y en este caso una medalla yo tengo aquí la última medalla que conseguí en una carrera especial ya que fue una carrera donde tuve bastantes problemas y conseguir esta medalla para mí supuso una recompensa un reconocimiento a todo el trabajo que había hecho y también a verlo a hacerlo con con mis alumnos con las personas con las que estaba entrenando y esta es la carrera aquí tengo la medalla no aquí la veis del ultra pirineo del 2019 antes de que tuviéramos la pandemia y la verdad es que fue una experiencia increíble a mí no me gustan las medallas la verdad es que siempre pienso en todas las copas o medallas que tenga incluso cuando he quedado en primeras posiciones pues al final soy bastante ecológico y prefiero que no me den medallas pero sí que es cierto que tener una medalla te ayuda a tener una meta a crear esa planificación para llegar ahí y correr y hacerlo muy bien y cuando llegues a la línea de meta saber que has hecho un trabajo bien hecho que has planificado toda la temporada que has empezado bien la carrera que has hecho ese transcurso de la carrera bueno y que al final llegas y llegas henchido con el trabajo bien hecho de haber acabado esta cualquier prueba ya sea una carrera de 5 kilómetros de 10 o como en este caso era casi una maratón alpina de varias horas y es también os quería contar que vale que hacer proponerte una carrera un reto a largo plazo va a hacer eso que tengas pactos contigo mismo que sea más eficiente y te planifiques bien esto te puede ayudar también en otras áreas de la vida es por esto que también os quería comentar el programa de hackear tu carrera que estoy lanzando las primeras promociones y que si corres tu deporte y estás interesado en entrenar de una manera diferente más inteligente más feliz pues apúntate está basado en principios del biohacking coaching deportivo y técnicas orientadas todo bastante novedoso y bueno déjalo por ahí dentro de poco haré un webinar pero podéis ver el programa en mi web en la bio hay enlaces a ello y poco más una cosa que podéis hacer si ves que te pones un objetivo una meta a largo plazo y que por ejemplo correr una maratón y todavía te ves muy lejos pues imaginarte con esta medalla llegando a la línea de meta viendo cómo te vas a sentir el trabajo que has hecho y cómo ha merecido la pena te ayuda a que te planifiques y acá hagas esos entrenamientos diarios vale mentalidad si tenéis alguna duda pues bueno aunque en este directo no os puedo ver ahora mismo pero dejarlo ahí en el vídeo y gtv que lo voy a subir dentro un ratito y muchas gracias apuntaos a hackear tu carrera y estar atentos un saludo poner vuestras medallas chao